Hola, soy Néstor, el cantante MP4, le dejo un saludito a DJ Jera y a la FM 106.1, Oasis, el paso de los toros. Este es el ritmo de DJ. ¡Fuego! 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 ¡No lo dejaste apagar! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No te dejaste apagar! La mano está buscando, dicen que nos quiere llevar. Porque estamos en el lomo, fumando de la cabeza. Por eso no le apague, no te dejaste apagar. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No te dejaste apagar! Fuego, manténlo prendido Fuego, no te dejes atrapar Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Fuego, manténlo prendido Fuego, no te dejes atrapar Fuego, manténlo prendido Fuego, manténlo prendido Fuego, no te dejes atrapar La madre está buscando Dicen que lo quiere llevar Porque el amor es loco Fumando de la cabeza Por eso no la paga Y no te dejes atrapar Fuego, manténlo prendido Fuego, no te dejes atrapar Fuego, manténlo prendido Fuego, no te dejes atrapar Fuego, manténlo prendido Fuego, manténlo prendido Fuego, no te dejes atrapar Ya, comparad La correnta te queda Sonido Fuego, manténlo prendido 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 Gracias.